¿Qué es la región de esta caravana de cuatro motociclos? Sí, mira, es el segundo año que hacemos nuestro día tradicional Caná Coltá. El año pasado tuvimos un recorrido muy exitoso, que participó a más de 150 motociclos. El recorrido fue más sencillo, fue un recorrido además al municipio de Madero, al municipio de Matamoros y Torreón. Y este año, en conjunto con la Secretaría de Turismo del Estado y los cuatro municipios, lo alargamos a la ciudad de Parra. Es una joya que tenemos aquí en Coahuila, un pueblo mágico, uno de los pueblos mágicos de Coahuila, que vale la pena hacer este recorrido, donde vamos a conocer prácticamente nuestro incierto lagunero, las bondades y los paisajes excepcionales que tenemos aquí en el incierto lagunero. Es un recorrido que va por todo el hecho del río Nacis. Llegamos a Madero, nos recibe el municipio de Madero allá el día 20 y 21 de octubre. Nos recibe allá en la mañana un desayuno. Hacemos un recorrido en el centro de Madero y nos vamos hasta lo que es el ejido Tacubaya, por el hecho del río Nacis. Llegamos hasta Zapata, de Zapata por toda la sierra atrás de la sierra de Parras. Se llama el estanque de Menchaca. Llegamos a Parras y a Parras nos recibe el municipio de Parras con un convivio, también una cena, en la plaza principal de Parras, y donde vamos a tener ahí un convivio y la rifa de las motos, etc. Vamos a rifar una moto con valor más de 100 mil pesos, la moto, es una moto de 150 de MPR. Y bueno, una infinidad de premios, la verdad es que vale la pena que se sumen a este evento turístico. El apoyo es prácticamente apoyar a nuestro desierto, a nuestro turismo regional y conocer nuestro desierto lagunero. Entonces, bueno, es el 20 y 21 de octubre. El costo es simbólico, la verdad es un costo de recuperación de 150 pesos, que incluye todas las comidas que nos van a dar, los desayunos, etc. Además de la participación con la que estamos a trabajar, tanto del equipo de la moto y de otros tipos de premios que vamos a tener. ¿Cuántos participantes y qué tipo de vehículos? Son, equipos de vehículos son cuatro motos, side by side, los carritos, militarios, puede ser carros como, hay algún tipo de carros que no son tan veloces, pero también son militarios que pueden hacer recorridos. Pueden hacer algunos jeeps, el año pasado se compitieron algunos jeeps, hubies, motos de dos ruedas, igual en duro, pueden participar en el recorrido. Son más rápidas este recorrido, pero bueno, ahí hay tiempo para hacerlo. El recorrido es alrededor de 200 kilómetros. Abarca, insisto, desde la Gran Plaza vamos a salir hasta la Ciudad de Parras y al día siguiente regresamos a hacer la clausura de Mataneros, el domingo 21. Y bueno, esperamos más de 200 municipios, el año pasado tuvimos más de 150, ahora esperamos más de 200. Estamos invitando, como es un evento ya de dos días, a que la gente venga a acompañarnos de Durango, de Chihuahua, de Montclova, de mismo Saltillo vienen, de Parras, van a venir a hacer el recorrido para regresar allá a Parras. Y bueno, de toda la región de Zacatecas, ya no andamos a la Secretaría de Policía de Policía de Policía de Policía de Policía de Policía de Policía. ¿Es un evento seguro, hablo en la cuestión de realidad? Sí, tenemos todo el apoyo, todo el apoyo en los cuatro municipios a través de los departamentos de la realidad, policía, el ejército nos está apoyando también, nos está apoyando la policía estatal. y bueno, con el tema de seguridad estamos muy cubiertos en este recorrido además de que está participando en la Cruz Roja Mexicana llevamos mecánicos, gente que va preparada para cualquier tipo de percance y además que la Cruz Roja nos va a apoyar con diferentes ambulancias ubicadas estratégicamente en todo el trayecto de manera que cualquier situación que sea presente el año pasado tuvimos un percance mínimo y que tuvimos ahí la facilidad de tener contacto con una ambulancia a menos de 100 metros y esto fue prácticamente muy rápido y gracias al apoyo de la Cruz Roja Mexicana ¿Esto es competencia? ¿Hay alguna categoría que sea competencia? No, no es competencia, es un recorrido para los eventos del deporte hay grupos que tienen más experiencia, que van a ir al frente por el manejo que tienen y hay un cliente principiante que vamos a ir con ellos coordinados con un grupo y lo están colaborando, lo están ayudando, están participando grupos expertos en estos recorridos como los Inutilas, el grupo Cabanís, otros grupos de uno más de desierto, etc. que van a participar y son los coordinadores de esta ruta entonces vale la pena que lo aprovechen, es para, sí estamos pidiendo que lleven mínimo su equipo necesario, porque el recorrido, pues incluye varios, es largo, aparte que es un recorrido que se lleva a Medellín Ochoas, pero además de eso, pues tiene algunas áreas donde se les han llevado y yo creo que con las situaciones y con todas las formas que vamos a valer, es una de las conclusiones Ok, listo, gracias